oye, vos que haces acá? ah? que haces vos acá? sal, sal de acá, sal vamos a hacer lo más rico que tal vez están hoy ay, 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 ay en conda, en conda mami, por qué se nos abrió? por nada, me estaba cambiando mami, usted por qué se me moló tanto y me abrí la puerta? no, estaba arreglando está más fino aquí al borrario no, nada, mi amor de todas maneras, mami, yo voy a recostarme aquí un rato si, mami, qué, qué, cómo está feo? nada, aquí ay, mi marido, mi marido vamos a decir con marido, mami escóndase, escóndase si, mami, no es que soy yo yo, mami, por qué no me abrió la puerta? estaba ocupada estaba ocupada sí sí, pero yo noto algo raro aquí, oí? no, nada, no ha pasado nada ¿y estas chanclas de quién son? son mías sí, me las compré ayer ¿segura que son suyas? ¿no me están engañando? no yo no estoy pintado aquí en la pared, nomás le digo sí, yo noto algo raro aquí, yo estas chanclas no me las había visto ustedes no, yo las compré apenas ayer oye, ¿vos qué haces acá? ¿ah? sal, 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 sal y usted me engañó, si ve? ¿segura que no tiene a nadie acá? no, no tengo a nadie no, mi amor, no piense nada no, yo sospecho algo raro, usted me está engañando a mí ¿ves? y acá no hay otro sal, 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 te vas, te vas, te vas yo soy el que le arreglo, voy a ir para allá a él no, un amigo, un amigo yo con mi mujer no concierto nada y ustedes me están dejando entrar todo el mundo para acá o yo no, mi amor, a nadie por eso es que yo sospechaba, yo decía estos pedazos de chanclas, no, mío no, mi amor, usted por qué lo sacó, si es el que arregla el internet no, pues yo además no lo conozco, yo pues, yo dije ¿ah, él es del internet? sí, él lo mandaron bonito, bonito vení, vení ay, maní, discúlpame ahí, yo creí que vos eras otra persona pues o sea, vos sos el que arregla el internet, ¿no? sí, yo soy el mismo dale, todo bien ay, ¿qué es del cuero? tan genial, que no fue malo que viene, man fíjate ahí, maní, vení para acá